Muy buenos días, son las 8 de la mañana, me acabo de despertar, vamos por un café y vamos que tengo el día libre en el trabajo, así que hoy se disfruta y se hace algo que está muy copado. Bueno, y acá llegué al café y para comenzar el día me pedí bien a lo italiano un cappuccino con un corneto de crema y de pistacchio. Pasé por el supermercado para estar preparado y tener un snack en caso de que tenga ganas de comer algo en el camino porque va a ser un poco largo, sobre todo la vuelta, ahora van a ver por qué. Vamos a hacer ese camino de escalera de acá, subimos ahí así como están haciendo ellos. Yo ayer vine a preguntar para quedarme tranquilo de cómo era el viaje, todo lo que tenía que hacer y demás y justo porque el viernes cierra la funivia, que son las sillas eléctricas, porque se está degradando el hielo, se está deshielando, que hace mucho calor ahora, así que bueno, justito, justito. Estos son los tickets que compré, uno que son de dos idas y el otro de dos, que es una ida y una vuelta y me costó 33 euros para poder subir y bajar solo un tramo que no se puede hacer caminando. Venimos acá, pongo verde y paso. Bueno, vamos a entrar, ahora, ahí justo van pasando los carreles y hay que meterse ahí. Listo, estoy adentro, ya está. Si comprábamos, porque yo viajo con ustedes, por eso, si compraba el ticket arriba, el de ida y vuelta, salía más caro. Por eso la chica me instruyó re bien, me dijo, no, si lo compras acá te sale más barato, qué tipo de viaje querés hacer, o sea, querés hacer todo con la funivia o solo una parte. Se cierran las puertas. Y nos vamos. Ahí chicos, se mueve bastante, eh. Miren cómo se ve el paisaje, al atrás, todo cherdinia. Bueno, este es un poco el recorrido que elegí hacer. Yo estaba acá en Chervignia, elegí ir acá a Plan Mesón, luego nos vamos para el lago y luego nos vamos acá, que se llama la Truve Ross, o una cosa cosí, ahora se los digo bien. Y luego regresar hasta acá y lo que voy a ver es si hago el lago como así y bajo por acá, o si hago el lago como así y bajo por acá. Bueno, ven, el punto final es acá, en donde dice el plató rosa, o una cosa así como se diga. Miren el Chervignio, o sea, es más alto, o sea, si llegan a ver que este está a 3.400 metros de altura y este a 4.400, pero, o sea, queda como más lejos y ya estamos de la parte más de Suiza. Y acá, miren, esta montaña se llama Salet, como la Salet, el colegio del que fui a la secundaria. Estoy ocupado. Bueno, ahí me bajé del primer trayecto y se acuerdan que compré este ticket que decía que eran dos idas. Bueno, acá llegué al otro lugar, estoy acá por pasar de vuelta al Molinete, tengo que pasarlo por acá. Y marca verde, paso, tardó un poquito en marcar. Y ahora me voy a tomar esta de acá, que es parecida a la anterior, pero que me lleva hasta Lagi Bianchi, al lado bianco, que es el siguiente stop. Y acá, miren, me subo con ustedes. Esta, acá no se va sentado, la otra sí, voy parado. Así que, es así. Están mirando a ver si me había tomado mal, si por ahí en otra sí ibas, pero no, es así. Imagínense que todo esto que se ve verde acá, o sea, todas las montañas, en invierno está todo nevado, o sea, todo blanco. Miren lo que es ese lago, que está ahí. Bueno, acá no se ve bien, el vidrio está medio medio, pero después lo voy a hacer caminando, porque ahora voy a subir todo con la silla, y después voy a volver una parte caminando, así que creo que me lleva hasta. Bueno, y ahora ya estoy en el tercero, que me tuve que tomar este ticket, el que decía Andata y Retorno, o sea, de ida y vuelta, pero este va acompañado, no es como los otros que van todo el tiempo, o que salen todo el tiempo. Este sale cada 15 minutos, así que, nada, vamos a ver qué onda, la verdad que se ve hermoso. Ya miren solo el paisaje que se ve atrás, o sea, todo eso con nieve en invierno, hermoso. Estoy pasando por entre medio de las... miren, la nube, no se ve nada abajo, es increíble. Todo el paisaje, miren lo que es la montaña. Llegué, llegué, y acá hace frío, chicos, me tuve que poner una segunda campera porque hace frío. Encima me vine en shorts, a ver si llegan a ver ahí, y la verdad es que tengo frío. Miren, o sea, las nubes se ven, estoy entre las nubes, y claro, hay nieve, pero como la nieve se está, o sea, como les decía, o sea, se está deshielando por el calor que está haciendo en este verano, que llega a 31 grados, incluso acá, o sea, arriba de la montaña y todo. Entonces, están por cerrar todo lo que es la funidía y demás, pero miren lo que es este paisaje. Y acá es donde vienen a esquiar, no sé si se llega a ver los puntitos chiquitos que se van moviendo ahí, a ver si puedo hacer zoom. Es gente que está esquiando, ¿ven? Todo eso ahí. Y estamos en verano ahora, estamos en verano, pero acá siempre hay nieve porque, bueno, estamos en la cima de la montaña, en la frontera con Suiza. Miren qué bonito. Bueno, y acá hay que venir con las zapatillas adecuadas, porque yo me vine con las deportivas, pero te resbalás por la nieve. Ahora, bueno, estoy acá, que me vine a una parte donde está el refugio del Serviño, pero te resbalás, hay que traer las zapatillas adecuadas. Bueno, y acá arriba de todo ya no puedo hacer más nada, porque si no vengo a esquiar y no tengo la ropa apropiada y también los zapatos, entonces se vuelve un poco complicado, así que vamos a bajar para poder hacer un trekking como lo teníamos planeado. Pero la verdad es que quiero volver acá en invierno porque es hermoso. Para seguir viajando conmigo tenés que suscribirte a mi canal para que YouTube te avise cuando subo otro video. Déjame un like y algún comentario, así nos vamos respondiendo mutuamente. Bueno, estoy haciendo un camino que vengo desde allá atrás, todo por acá, por este camino, y miren lo que es este lago. No, 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 es una cosa increíble, se llama Lago Bianchi, Lago Blanco, y la verdad que está muy, muy copada toda la vista de las montañas, es hermoso. Bueno, y me bajé todo desde ahí arriba y llegué acá al lago ahora. Vamos a tocarlo, a ver, yo tengo la teoría de que como es agua de deshielo obviamente va a estar congeladísima. Vamos a probar, a ver, y les digo qué onda. No, no, no está congelada. Está linda, está linda. Yo pensé que iba a estar congelada, pero no. O sea, está fresca, un poco de caliente. Pero está fresca, pero no está tan congelada, o sea, no está fría como yo pensé que iba a estar. Bueno, y yo acá ya acampé, me vine acá con la lonita, me puse cómodo, estoy con el uniforme. Para los que me siguen en Instagram, en arroba Maxi Baleone, pregunté en una historia, si a cada vez que yo hacía una de estas aventuras, me ponía la remera naranja que ya quedó después del viaje de Tropea como uniforme, y la mayoría me dijeron que sí. Acabo de ver en el mapa que este no es el Lago Bianco, o sea, que les estoy diciendo mal. Este lago se llama Lago Goilet. El Bianchi, el Lago Bianco, queda del otro lado, así que ahora voy a ir, pero primero voy a acampar un poco acá porque el paisaje está hermoso, así que me voy a quedar acá contemplando un poco. El mundo es tan, pero tan bello, que yo no quiero dejar de mostrarles estas imágenes hermosas, porque sinceramente, o sea, miren, yo vengo de ahí, ahí está Chervinia, de donde salimos, pero miren lo que es este paisaje, lo que es esta montaña. Perdón si hay mucho viento, pero es increíble. Bueno, miren, estamos justo abajo de las sillas eléctricas que van pasando por arriba. No se crean que es fácil, este es el camino que estoy haciendo para poder subir y llegar allá del otro lado, de ir al siguiente lugar. Estos caminos que vas subiendo por las rocas son bastante ajetreados, la verdad es que te dejan sin aire, porque estás todo el tiempo subiendo, 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 pero te vas moviendo y vas viendo unos paisajes hermosos, que la verdad vale la pena porque no haces mil y diez pasos que yo estaba allá abajo, y ahora, o sea, se empieza a ver todo el lago desde este lado, ya se lo mostré desde miles perspectivas, pero la verdad es que vale la pena, es hermoso de verlo. Bueno, al final se acuerdan que les había dicho mal, este es el lago Goileto, entonces para que quede claro, enorme, grande, divino, de este lado hay un lago un poquito más chiquito, que se llama Lago Bianchi, y es donde después está la fermata de las sillas eléctricas. Así que de este lado hay uno, y de este lado el otro que es inmenso. Y acá abajo, venía caminando todo por acá, y miren, acá hay dos escalones, porque claro, si no con las rocas no llegas a bajar y a hacer el camino. Ahí está nuestro próximo destino, que se llama Plan Mesón, y bueno, es un poco el recorrido por todo el valle de Agosta, y se ve todo este paisaje hermoso. Yo no puedo parar de repetirlo, porque es increíble. Y esto fue todo por hoy, basta, estoy recansado. Esto fue el vlog de un día conmigo en la montaña, la pasé increíble, espero que a ustedes también les haya gustado, los paisajes maravillosos que estuvimos compartiendo. Nos vemos en el próximo, estoy recansado, salí a las 9 de la mañana, son 2 y media de la tarde, pero ustedes vieron lo que era ese camino, era todo para arriba, para abajo, haciendo fuerzas con los cuádriceps, todo, la verdad que ya por hoy, ahora a reposar un rato, dormir la siesta, no sé, vamos a ver, y a comer algo, porque hay que reponer las energías. Nos vemos en la próxima aventura, gracias por todo. ¡Gracias!